¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, compadre! En lo mismo por empeño ni te miró ni te habló Las lágrimas, las lágrimas que yo he derramado Las lágrimas, las lágrimas que yo he derramado Eso no se hace con el mayor enemiguito del mundo Andanle este castigo tan grande Dicen los doctores Los doctores dicen que me encuentran grave Muy mala de muerte, yo bien sé que muero Que me llamen a mí a otro doctor Porque mis arrancan de Duque Vela La sala del corazón ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, compadre!